¿Se filtró realmente el gameplay, el trailer, el gameplay en beta de Apex Legends Mobile? Hola gamers, hoy les traigo un video diferente, no acostumbro a hacer esta clase de videos, solo lo hice un par de veces en el canal si no mal recuerdo, pero era justo y necesario hablar de esto. Ustedes recordarán que hace ya bastante tiempo se viene hablando de que Apex Legends saldrá para la plataforma móvil, así como lo hizo Fortnite, Puff o el mismísimo LOL que espero que llegue pronto la verdad, y otros juegos que sacaron las mismas versiones de consolas y PC pero para la plataforma móvil. Y es cierto, no quiero desmentir esto, ya la misma EA y Red Spawn lo confirmó, anunciando de que podría salir el juego entre finales de este año o finales del 2021, que incluso afirmaron estar trabajando con un socio chino que no dieron más detalles al respecto. Pero lo sorprendente viene cuando desde hace unos días se vienen filtrando unos trailers o gameplays del juego por algunos youtubers que cuando lo ves a simple vista pareciera ser el tan esperado Apex Legends, chicos. Incluso el menú y los personajes son de Apex Legends, lo pueden ver a simple vista, se parece muchísimo. Y una vez que ves el juego, la jugabilidad, cuando entra ya en el gameplay, la verdad te llevas una decepción muy muy grande. Cuando ves el modelado de los personajes, evidentemente se ve que sacaron todas las texturas y todo esto de los archivos del juego de PC, pero al parecer no hicieron lo mismo con los escenarios, los entornos del juego. Y es entonces cuando te preguntas, ¿es esto realmente el Apex Legends? ¿Es una beta filtrada? Nada de eso, gamers. Si ven estos trailers circulando por ahí, haciéndose pasar como si fuera el juego oficial, no crean en esto, chicos. Estos videos que se filtraron son fan-made, ¿ok? O sea, son juegos hechos por fans, no son trailers oficiales. Es más, yo les voy a dejar el canal donde se publicó por primera vez estos videos y se darán cuenta que no es el único juego en este canal que suben un fan-made. No es para que le vayan a tirar hate, ¿ok? Ellos son solamente creadores y tratan de traernos juegos, así como lo hicieron del GTA IV y todo esto tratan de traernos el juego ya que las empresas oficiales no lo hacen. Y pues, siempre hay desarrolladores que por su propia cuenta tratan de traernos juegos a nosotros y esto no está mal, ¿ok? Lo que está mal es cuando otros youtubers cogen estos videos y los hacen pasar por oficial, chicos. Y no ponen el título aclarando de que es un juego hecho por fans. Y ahí es cuando toda la gente se lo cree y la verdad empieza a criticar al juego pensando de que está saliendo un juego malo o... O como muchas veces ha pasado donde te engañan y muchos creemos viendo el tráiler y todo esto de que va a salir un juegazo para Android y la verdad sale un juego de cartas y la verdad todos con la decepción. Pero como ya dije, chicos, no es culpa de los desarrolladores o de los que tratan de hacer un fan-made o de los desarrolladores independientes de que tratan de recrear el mismo juego de consolas pero para los de MOBI. Así que ya saben, gamers, cuando vean estos tráilers no caigan en el engaño. Tampoco es que se vayan a decepcionar de que el Apex Legends se vaya a ver así. Ya les dije que no es el juego oficial. Seguramente cuando ya saquen alguna versión beta del juego los de Electronic Arts nos muestren algo bastante genial, chicos. La verdad yo confío muchísimo en que el juego sea muy parecido, bastante parecido a la versión de PC. Claro, obviamente con algunas diferencias como en calidad de gráficos y seguramente en algunas otras cuestiones. Pero lo que les digo es que cuando esto se haga oficial lo vamos a tener publicado en las diferentes redes sociales de estas compañías. Así que bueno gamers, el video simplemente era para hablar un poco de esto de lo que se puede ver por aquí por internet, por YouTube. Muchas veces se aprovechan del morbo de la gente, ya saben cómo es YouTube, y tienden a exagerar algunas noticias o dan noticias falsas. No digo todos, no quiero hablar mal de nadie, y no quiero meter en el saco a nadie. Hay muy buenos canales que de verdad les entregan información fidedigna. Así que sin más que decir chicos, yo me despido hasta aquí este video. Se despide su amigo Ultra como siempre. No olvides dejar tu like si te gustó este video. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!